Gracias, Presidente. Quisiera pedirle el favor al Ministro que si me atiende esta intervención. Voy a esperar hasta que el Ministro atienda mi intervención. Ministro. Presidente, le pido usted el favor. Presidente. Presidente Reyes Barreras. Aquí, le pido el favor que me ayude que el Ministro me pueda atender. Presidente. Que si por favor el Ministro y el Grupo de Asesores me permiten dirigirme a él estos tres minutos. Ministro, yo genuinamente en público y en privado he hablado bien de usted. El Partido Centro Democrático reconoce que a pesar de las dificultades de este gobierno, usted es un hombre valioso para el gobierno. Hemos agradecido los espacios que usted nos ha dado como bancada de oposición. En las reuniones de bancada lo he mencionado y lo dije aquí en la ponencia. Agradecí que usted aceptó algunas de las posturas de este partido en cabeza de Oscar Darío Pérez y yo. Hace unos días, en una última reunión de ponentes, me dirigí a usted. Me diría amplio, conciliadora, receptivo. Incluso con algunas proposiciones que gracias a las denuncias que hemos hecho, hoy empiezan a circular en los cupitres, como sacar el pan de la reforma, los lácteos, incluso el cacao. Hace poco, perdón, señor, el que está aquí al frente, si me ayudaste, señor. Hace pocos minutos me acerco con el ministro con unas proposiciones en ese sentido y usted, ministro, me recibe con un grito y con una agresión. Yo no esperaba de usted recibir ese tipo de agresiones. Y tal vez usted podrá gritar en otros lugares, a otros congresistas que así lo reciban, a los de su bancada, en su casa, en cualquier parte. Pero yo a usted le pido que a mí usted no me gripe ni me agrega de esa manera. Yo lo respeto y lo seguiré respetando. Pero le pido a usted que a mí también lo haga porque yo lo he tratado desde la oposición con lealtad. Y le pido que así sea porque entonces usted me responde a mí que no, que a mí no me firma una sola proposición más. Así esté de acuerdo porque yo voy a votar en contra. Bueno, si ese es el talante que usted va a empezar a ejercer ahora, pues yo lo entenderé. Pero me extraña de una persona como usted y más en la manera que lo hizo, en el tono que lo hizo y la agresión que recibí por parte suya. Y dicho eso, tengo que decirle, presidente, ahora cuando entremos a la votación, tengo una proposición firmada por todos los miembros del partido para votar independientemente todos los articulados que quiero someter a votación. También dejando claro y constancia que es una prerrogativa. Los congresistas podemos pedir que se vote por separado los artículos que queramos. Y queremos que se vote cada uno independiente porque ya lo decía el senador. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Sus tres minutos acordados, usted ya habló 22 minutos. Le ofrezco el minuto que le falta con mucho gusto. No puede ser así, tampoco. No quiere el minuto. Gracias, con mucho gusto. Lo que no quiero es que usted me pase por encima de esa manera. Se prepara después del minuto. Quiero terminar diciéndole... El senador Wilson Arias. Tiene la palabra el senador Miguel Uribe. En el minuto que tengo, quiero decir que yo estoy de acuerdo con el senador Chacón. Y yo le quiero pedir al favor al ministro también que nos explique por qué si quitamos el impuesto a las pensiones por el esfuerzo de varios de los partidos aquí, se mantuvo una exención que según Vargas Lleras en un hilo de tweets nos dice que pensiones a las que como usted podría tener quedan exentas. Entonces yo quisiera saber por qué ese artículo creo que hay que votarlo independiente y creo que usted también debe dar una explicación para responderle a Germán Vargas y al país. Dicho eso, aquí no nos van a callar ni a gritos ni a agresiones. Y vamos a hacer todo lo contrario a lo que ustedes han estado acostumbrados a hacernos a nosotros cuando han sido oposición. Gracias, presidente. Con mucho gusto. La primera pregunta que se tienen que hacer los colombianos es ¿para qué es esta tributaria? Porque por un lado parece que esos 22 millones de pesos van a poder pagar el cielo que le prometieron a los colombianos que votaron por el presidente Petro. Eso no alcanza, porque para vivir tan sabroso como le han propuesto a los colombianos, este país tendría que aplicarse muchos años de crecimiento económico para que les alcanzara. Pero entonces dicen no, es porque el gobierno Duque dejó quebrada a Colombia y vamos a arreglar la macroeconomía. Y hay que recordar, señor presidente y queridos congresistas, que no fue que el gobierno Duque dejara quebrada a Colombia, fue que hubo una pandemia en el mundo entero que implicó aumentar nuestro endeudamiento y aumentar nuestro gasto social. La primera pregunta que uno quisiera que este gobierno respondiera es ¿en qué se van a gastar la plata? Porque si la plata es para seguir en un tren de gastos, van a llevar a un fracaso a la macroeconomía. Pero además, si la reforma tributaria es para arreglar los problemas macroeconómicos, tampoco los arregla. Y vamos a ser muy claros, esta reforma tributaria destruye el sector de los hidrocarburos, señor presidente. Aquí venimos en una escalada de provisionismo del sector de hidrocarburos que es sumamente preocupante. Inició con Escazú, que complica mucho las cosas. Pasó por la prohibición del fracking, por la prohibición de la exploración de petróleo y gas. Y le clavan 11 billones de pesos en impuestos. Señor presidente y queridos congresistas, seamos serios en lo que le puede pasar a Colombia. Hace pocos días, el presidente Petro me trató de mentiroso, porque dije que el precio del dólar estaba afectado por las decisiones prohibicionistas sobre el sector de hidrocarburos. Ya salió FEDESARROYO a decir que eso es así. Salló ayer el comunicado del Comité de Regla Fiscal, diciendo que si la tributaria se aprueba como está, acabando con el sector de hidrocarburos, Colombia va a tener serios problemas macroeconómicos. Señores congresistas de izquierda, que no les gusta que les digan estas cosas. El sector de hidrocarburos de este país le genera los mayores ingresos que tiene por sectores la nación colombiana. Genera el 15% de cada 100 pesos del sector que tiene la nación, los generan los hidrocarburos. 30 de cada 100 pesos que tienen los municipios y departamentos lo genera el sector de hidrocarburos. Senadores, el 40% de las exportaciones de este país son hidrocarburos. El 34% de los ingresos internacionales de divisas vienen del sector de hidrocarburos. Y yo quiero ser muy clara, si este Congreso aprueba que no se pueden descontar las regalías de los impuestos, van a quebrar el sector de hidrocarburos. Y dicen que entre el primer debate y este, mejoraron el impuesto del 10%. Señor Presidente, los cálculos muestran que esas tasas, hoy escritas de manera muy confusa, siguen siendo del 10% sobre los ingresos. Congresistas y senadores de Colombia, esto significa que el Government Take de Colombia, es decir, lo que le quita el Estado al sector de los hidrocarburos, se aumenta para un proyecto nuevo en un 85%. Esto hace inviable el sector de los hidrocarburos. El Presidente Petro dice que soy una mentirosa, porque ellos no han prohibido el carbón y el petróleo, que no han prohibido el gas. Pero si este Congreso aprueba la reforma tributaria, como viene, en términos de los hidrocarburos, van a prohibir de manera efectiva, a través de impuestos, que este país tenga un sector de hidrocarburos. Y si prohíben el sector de hidrocarburos, no solamente se nos va a poner muy caro el pan, y el chorizo, y los pasteles, y las galletas a los que le están poniendo impuestos, sino que van a llevar a Colombia al default de la deuda. ¿Y sabe qué es el default de la deuda? Que no va a haber un peso prestado. Y que la deuda que hoy tenemos, por encima del 60% del PIB, se va a volver impagable. ¡Ojo a los jóvenes que votaron por Petro! Porque la deuda no desaparece porque no la paguen. Simplemente las nuevas generaciones de colombianos van a nacer endeudados. Y van a tener que trabajar toda la vida para pagar unos intereses que, si seguimos por el camino del desgredio macroeconómico, van a generarle la ruina a millones de jóvenes colombianos. Senadores de Colombia, ustedes no pueden ser inferiores a lo que los colombianos están esperando de ustedes. Porque uno puede acompañar un gobierno, pero por encima de las ideologías políticas tiene que estar el amor a Colombia y el amor a sus ciudadanos. Destruir el sector de hidrocarburos con esta reforma tributaria va a significar la ruina para las finanzas públicas y por lo tanto la ruina para millones de colombianos que dependen de ese empleo, de esos recursos y va a significar el endeudamiento de todas las generaciones jóvenes y venideras, señor presidente. Esta reforma tributaria o la modifican o mata a Colombia, señor presidente. Gracias por ver el video.